Este año es el tercer año que estamos con esto de la colecta anual de Cáritas. Realizamos una batucada y para continuar durante toda la semana el programa que tenemos. Por ejemplo, ¿en qué consiste ese programa? Bueno, primeramente visitar los hogares. Luego, mayormente los negocios, para lograr tener mercadería, ropa, pero más que nada mercadería, porque hoy se nos terminó todo. O sea, ustedes van a golpear puertas pidiendo donación. O sea, ¿la gente puede venirse hasta la parroquia o puede esperarlas en su domicilio? Claro, pueden directamente traer acá a la parroquia. Eso es más, porque no tenemos medios de movilidad para ir a retirar. Entonces, traerlo aquí a la parroquia Santa Rosa de Lima. Bueno, ¿cuánto dura la campaña? Bueno, sería durante todo el mes, pero lo más fuerte va a ser el 11 y 12 de junio. ¿Cuántas familias asisten ustedes actualmente? Y actualmente, 500 más o menos. ¿Quintas familias? 500 familias. Pero, por supuesto, algunos llevan ropa, otros vienen a desayunar, otros se les da el bolsón de mercadería. Son de distintos barrios y distintas localidades, ¿no? Sí, son de distintas localidades, inclusive vienen de Pampa Blanca, viene gente de Pampa Blanca y se les está cubriendo todas las necesidades dentro de lo posible. Recuerden que los días lunes ustedes tienen desayuno. Los días lunes tenemos desayuno, entrega de ropa y una vez al mes un bolsón de mercadería. Bueno, esperemos que la gente colabore porque esto es justamente para aquellas personas que más necesitan. Seguramente que sí. La gente dentro de todo están colaborando. Pero ahora pedimos un poquito más porque realmente hoy se nos terminó todo. ¿Se han sumado más familias en estos últimos tiempos? Hoy, por ejemplo, vinieron como 20 más, 20 familias más. Pero vamos a tratar dentro de lo posible de darles el bolsón de mercadería. Pero ya damos el corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!